Ya estamos de regreso, granos emprendedores, y no te olvides que estamos en simultáneo con Radio Ode Noticias, en vivo y en directo a esta hora de la tarde. Si me dicen la hora, por favor, a ver, 3 y 50 de la tarde, 3 y 50 de la tarde en punto. Pónganme ahí el reloj porque lo han desaparecido. Estamos con nuestros amigos Balú Bazar, y digo la hora para que vean que estamos en vivo y en directo con nuestros amigos de Balú Bazar, Adriana Loza y Carlos Furuya. Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Mucho gusto. Y de manera breve, un poco qué es Balú Bazar y cómo nació. Bueno, Balú Bazar ha nacido este año, el 9 de enero. 9 de enero. Tuvimos la oportunidad de ser invitados a este programa. Exacto. Y gracias a la difusión de este medio, Balú Bazar ha ido creciendo como empresa. Ahora es una tienda virtual en la cual, en esta tienda, nuestro eslogan es trabajos hechos a mano por manos peruanas. Básicamente estamos fomentando a través de nuestra cultura, que es riquísima, no solamente en gastronomía, sino en historia. Estamos permitiendo a los artesanos promocionar sus productos en nuestra página. Y por eso ahora Balú Bazar, básicamente, el término Bazar es encontrar de todo. Claro. Entonces vamos a tener muchos artesanos que quieran promocionar nuestra página y puedan hacerlo a través de nuestra media. Y esto es muy importante, Balú Bazar estuvo en uno de nuestros programas de peruanos emprendedores. ¿Y cuál ha sido el aporte de peruanos emprendedores hacia Balú Bazar? La difusión. La difusión y también el compromiso que nos hizo este programa a nosotros buscar otro objetivo más. Nuestro objetivo sí es el trabajo emprendedor, pero también ver el hecho de enriquecer a estas personas con el arte. En este caso, la artesanía y muchas cosas también. Pero, básicamente, ahorita estamos trabajando con artesanos, muchos amigos míos también, profesores, que son artistas. Son profesores exclusivamente de lo que es educación artística, que se llama arte de arte. Exacto, exacto. Yo llevaba mi librito de dibujos para la educación artística. Tenemos un profesor especial para ese tema. Tenemos, sí, tenemos trabajos hechos en acuarelas, hasta exalumnos en algún colegio que también están participando y nos están presentando sus proyectos. Y Balú Bazar, bueno, Adriana después les va a explicar un poquito más de esto. El trabajo que hacemos es un trabajo muy personalizado. Este trabajo, básicamente, es manos peruanas. Y el trabajo es mano de obra. En este caso, es muy, muy dedicado el trabajo. Exacto, o sea, que no es solamente un bazar donde tú vas a generarte un ingreso, sino que estás ayudando a muchas familias en el Perú. O sea, que es lo importante. O sea, que no te has quedado ahí, sino que has expandido tu horizonte y tu horizonte es mejorar la calidad de vida a otras personas. Exacto, exacto. Que es interesante. Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy joven, te veo muy joven realmente y a veces llama mucho la atención cuando un joven está muy interesado en el tema de la cultura peruana, ¿no? Sí, de verdad es que es un placer para mí formar parte de esta empresa. Y sobre todo porque esta empresa se dedica no solamente a, no se trata solamente de nosotros, sino a beneficiar, como dijo anteriormente Carlos, además, peruanos que tienen la oportunidad, que muchas veces tienen el talento, pero no saben cómo o no tienen los medios suficientes como para poder comercializar sus productos de una manera efectiva. Y esa es la idea de nosotros, ¿no? O porque si vas a un lado te cobran un porcentaje altísimo de cada uno de tus ventas. Entonces, mejor lo dejo en mi casa nomás, porque más voy a ganar teniendo los ahí que llevándolo a alguna tienda. Claro, exacto. Entonces, lo que nosotros hacemos es captar a aquellas personas que tienen talento y todos nuestros productos son 100% hechos a mano, ¿no? Son personas que anteriormente se dedicaron a enseñar la cultura artística, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es fomentar más que todo el arte peruano, ¿no? Todos nuestros productos son no solamente hechos por manos peruanas, sino también basados en la cultura peruana. Qué interesante, Carlos. Te escuchaba ahora y me emocioné muchísimo porque decías, pinturas acuarelas, ya no vemos esos trabajos. Yo me acuerdo que en el colegio muchísimo llevábamos nuestros displays de acuarelas, nuestra agua, nuestros pinceles de diferentes tamaños, pelos de Marta, me acuerdo yo, ¿no? Esos pinceles que eran muy finos y trabajábamos en acuarela o pintábamos algunas cosas con acuarela que ya no se ve, que era un trabajo tan bonito, ¿no? Así es, eso se ha perdido. Pero ahora queremos, como bien lo mencionó Adriana, es algo que hay muchos talentos y muchas personas no nos damos a conocer. Y como bien lo mencionaron, los medios no nos permiten porque se cobra un porcentaje muy alto y esas cosas, ¿no? Pero no, estamos rescatando porque yo soy docente, la mención anterior también lo dije, pero he captado el talento de muchas personas dentro del colegio y también fuera del colegio. Talentos que a veces se quedan dormidos ahí por siempre porque nadie le dio una oportunidad. Exacto, exacto. Entonces, Baluz Bazar ha nacido justamente para esto, ¿no? Fomentar, como bien lo mencionó Adriana, la cultura. Es muy importante porque los que hemos visitado, yo he tenido la oportunidad de salir, de estar afuera del país y muchas personas la admiran demasiado en esa cultura. Eso es cierto. Cuando tú vas al extranjero, llama mucho la atención, a veces entras a un museo, a veces entras a una tienda o ves caminar a la gente por la calle, a la gente de ese país, con un chullo peruano, con un polo, una camisa con diseños. Y tú dices, ¿qué cosa? Oye, y en el Perú uno se avergüenza de ponerse un chullo o de ponerse una camiseta incaica, ¿no? Y esta gente a veces te correte y dice, por favor, cuando llegues a Perú, mándame, mándame un chullo, mándame una chalina con diseño, mándame una llamita, como si fuera fácil mandar una llama, pero son cosas, ¿no? Muy importante. Y tú dices, Dios, y nosotros que tenemos todo esto a la mano, nosotros lo hicimos. Sí, y aparte lo que pude ver, la alpaca, por ejemplo, allá en el extranjero es muy valorada. Las artes de allá, pues, son muy costosas. Y uno que lo produce aquí, que tiene la facilidad, pues, quizás no hay forma de llegar. Entonces, Balú Bazar, volviendo al término, les da esa oportunidad, ¿no? Para que ellos promocionen, y por eso a través de este medio también queremos difundir a esos artesanos que nos están viendo, que vengan, están cordialmente invitados a mostrar, a proyectar todos sus trabajos, y nosotros muy bien recibidos, ¿no? Eso sí. Cuando uno llega a Balú Bazar, Adriana, con sus productos, ¿qué es lo primero que hace Balú Bazar? Hay que evaluarlos, hay que seleccionarlos, porque tampoco, o sea, yo creo que hay un respeto al público y hay que tener algo de primera calidad, ¿no? Lo que nosotros mayormente evaluamos cuando nos envían o nos contactan vía también virtual, lo que hacemos es, ok, nos mandan las fotos de sus productos y también de qué calidad está hecho, ¿no? Cuál es la descripción del producto, cuál es el costo que ellos están dispuestos a comercializarlos, porque también queremos difundir lo que es el comercio justo. Son, este, no solamente nosotros nos encargamos de contactar a los artesanos y darle lo que nosotros podemos ofrecerles, sino que ellos empiecen a anotar o a valorar sus propios productos y decirnos cuánto es lo que están dispuestos a, cuánto están dispuestos a venderlo, y nosotros promocionar la página, ¿no? Entonces, vemos también, depende de ello, la calidad de qué está hecho y si es 100% a mano, ¿no? Porque lo que nosotros queremos promocionar es el talento peruano. Exacto. Y sobre todo lo que se están promocionando es hecho a mano. A mano. Y el trabajo a mano... ¿Tiene mucho más valor? Mucho más valor y es un poco más gozoso por el tiempo. Es una sola persona, el cual toma todo ese espacio para crear un arte, ¿no? Entonces, ese arte, pues, cuesta, ¿no? Y es que hay que ser valorado, ¿no? Ahora, yo te digo, pues, Alejandro... Carlos, perdón, yo te digo ahora, Carlos. Estaba confundido entre Adrián y Carlos Alejandro. Alejandro, yo te digo... Alejandro, pero yo conozco, hago arpillado y lo hago a mano. No lo hago en telar, sino que lo hago a mano. Entonces, ¿esto puede ingresar a la página de Evalu? ¿Puede ingresar al...? De preferencia, no. De preferencia, no, porque queremos algo de calidad. Y nos ha pasado. En X producto, de repente, lo hemos visto hermoso, pero en un material quizás de cartulina, no lo vemos algo apreciado. Le hemos dicho al artesano, ¿qué le parece si lo trabajamos en tela? Y este artesano, pues, nos presentó unos trabajos bellísimos en tela. Y ahora lo estamos proyectando en Baluz, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos algo de calidad. Totalmente, totalmente. Es para la visión hacia afuera, más que hacia adentro. Ya, ¿qué otras, de repente, qué otras cosas pueden ingresar? No, muchos. Lo que nosotros, por ejemplo, estamos proyectando en la página son, en primer lugar, no solamente los cuadros en acrílicos o en telas, sino también, por ejemplo, almohadas hechas también por mano de mano. En la página peruana, sí. Hay almohadas pintadas, muy bonitas. A mano, o también tejidas. Tejidas. También estamos promocionando los que son artesanías, en cerámica en frío, distintas, pero todo tiene que ver referente a la cultura peruana, ¿no? Y qué pasa con alguno de nuestros proveedores que, por ejemplo, como dijo Carlos, bueno, yo hago esto, o este es mi arte, no he comercializado antes, pero sabemos que tiene el talento, nosotros le proponemos el material en donde se pueda, donde pueda ser más duradero y la calidad se sienta. Y lo que hacen ellos es pasar su técnica al material de mejor calidad, ¿no? Carlos, ¿qué pasa? Tú sabes que Onda Digital llega a todo el mundo, peruanos emprendedores, he visto por todos nuestros amigos emprendedores, no solamente del Perú, sino también del mundo, y que de repente de Ecuador o de Brasil hay gente, pues, que hace artesanía a mano y no tiene cómo difundirla, y dice, se la mando a Baluz. Bienvenido, bienvenido, porque estamos totalmente abiertos para todos, ¿no? Vuelvo a indicar, nosotros es apreciar el arte, y si el arte viene de Ecuador, de Chile, de países hermanos... Que tenemos buenos artesanos también, ¿no? Que también tenemos, y aprovechando también un poquito la presencia de Adriana, porque ella es especialista en lo que es negocios internacionales, entonces, pues, iríamos nosotros a conversar con ese artesano, ver sus trabajos y también proyectarlos en la página, para que él comercialice lo que sea, ¿no? Porque tenemos una website, ¿no? Tenemos un fanpage, tenemos Instagram, y para, de una vez, ir creciendo como empresa, ¿no? Exacto, tenemos algunas imágenes, por favor, vamos a ver de nuestros amigos de Balú, acá está la página, estos son hechos a mano. Exacto, estoy aprovechando, estamos haciendo los trabajos ya para Navidad. Ya Navidad, está aquí nomás, a la vuelta de la esquina. Exacto, este es nuestro trabajo que hacemos, hacemos bolsas, como bien sabe, ¿no? Porque la primera vez proyectamos nuestras bolsas, estamos haciendo esos papá noeles también, tenemos ahí arbolitos de Navidad, todos hechos a mano, en Corospum. Aquí una artesana nos ha brindado sus sombreros, ahí ve, esos dos sombreros, sombreros, y ahí está la pintura que le mencionaba en acuarela. ¡Qué bonita! Sí, son pinturas en acuarelas, hechos por un ex alumno del colegio. ¿Ya? Sí, estamos en creciendo la página, estamos en inglés y en español, como pueden ver, y bueno, estamos iniciando recién este proceso de baluzar, ¿no? Como empresa, ahí está, tenemos nuestra visión y misión. ¿No? Es interesante los trabajos que hemos hecho, si me los pueden poner nuevamente en pantalla, si fuera tan amable, Marilyn, ahí está también para que puedan contactarse con Carlos o con Adriana. Adriana, así es. Ahí está. Dando clic al oso de Balú, sale nuevamente a la página. Sí. Al oso de Balú, ahí está. Exacto. Muy bien. Ahí sale. Y este, no sé si podrán subir, nuestro eslogan es trabajos hechos a mano por manos peruanas. Por manos peruanas. Exacto. ¿Qué pasa si se viene la Navidad? Hay mucha gente que está trabajando en Trupán, que lo está haciendo a mano, que está haciendo estas bellezas como tenemos acá para colgar en los árboles. Carlos, quiero mandártelos ahorita, por favor, y comercializarlos. Bienvenido. Pero siempre antes una verificación por parte de nosotros. Por supuesto. Sí, bienvenido. Bienvenido porque, como le manifestamos. Una de las calificaciones es hecho a mano. Hecho a mano y de primera calidad. De primera calidad. Sí. Y nada más. Lo único que nosotros estamos esperando es eso. Buena calidad y hecho a mano. Sobre todo. Porque no vamos a sacar en cantidad, sino cálida. Es nuestro objetivo de división de Balú. A pedirle al artesano, porque hay, como le dije, hay muchos talentos. Aquí en el Perú hay muchos, muchísimos. Y queremos aprovechar esos talentos. Y Balú tiene la puerta abierta para que esos talentos vengan hacia nosotros y nos digan queremos proyectar nuestro producto. Perfecto. Revisamos, ¿no? Porque somos tres los fundadores. Paola, quien le habla, y Adriana. Somos los encargados de esa empresa. Entonces vamos a evaluar y conversamos y negociamos con la, en Proyecto de la Paz. Y te ha pasado que por ahí ha sido una feria, algo, y has visto algo que te ha gustado y te quiero en mi página. Qué bueno que lo comente, ¿no? Ya, porque... Posiblemente tengamos clientes de provincias, ¿no? Porque estamos trabajando unas muñecas, que no las voy a mencionar, pero lo voy a mencionar. Unas muñequitas hechas a mano. Y Balú, en ese espacio de la empresa, Balú lo está haciendo. Y vamos a dejarlos en Arequipa. Y vamos a aprovechar e invitar a nuestros hermanos de Arequipa a ver si hay alguno que está viendo, bienvenidos, ¿no? Pueden contactarse con nosotros y decirnos y vamos, ¿no? Aprovechamos eso para poder proyectar sus productos. No, y yo te digo que te vayas a seguir llamando más gente y te va a mandar más productos porque no hay, no hay un espacio para promocionarnos. O sea, tenemos un tema muy errado y es que nos vamos a grandes centros turísticos a comprar. Así es. ¿No? Y cuando tenemos a mano gente muy cercana que hace, pues, preciosidades para llevar al extranjero a mano y no le damos el valor necesario. Así es. Queremos que nos lo regalas para llevarlo y allá te promociono y se olvidaron de ti. Exacto, exacto. Eso es lo que queremos fomentar, ¿no? Ese trabajo, esa, no sé cómo decir el término, bellezas que tiene la persona. Al darle el sentido, porque de verdad que yo, cuando he podido ver a mis alumnos, con qué delicadeza, ¿no? Con qué detenimiento le pone mucho, mucho tiempo a su trabajo. Qué bueno. Carlos, muchísimas gracias. Gracias. Agradecerte por haber confiado la primera vez que llegaste y la invitación a peruanos emprendedores. Y gracias también a la gente que ha visto esta entrevista que se le hizo en un primer momento a los amigos de Balú y confiaron en ti. Sabemos que has crecido, ¿no? Sí, estamos creciendo. Adiós, gracias. Y ahora agradecemos también este medio a peruanos emprendedores de que ojalá, pues, a través de ustedes también, nuestros amigos que están viendo el programa, puedan venir. Contáctense con nosotros. Ahí tenemos el fanpage también, en el Facebook. Ahí están apareciendo las redes sociales. Ya tú eres como tú, como Jesucristo. Los espero con los brazos abiertos. Así es. Vengan todos a mí. Nosotros tres estamos totalmente con los brazos abiertos para justamente, no sé si podrán proyectarnos el fanpage. Ahí está, en el Instagram, que es arroba baluzbazar, bazars. Sí, sí. Ahí está. Bazars. Y aquí tenemos el fanpage. Ahí está el fanpage. En Facebook. En Facebook está baluzbazar. Así es. Para que ustedes puedan contactarse con ellos, enviar sus productos. Ojo, es previa evaluación, porque hay requisitos también que hay que seguir, ¿no? Y pueden comunicarse con ellos al 951-378-472. Adriana Loza, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que sigan creciendo. Carlos Furulla, muchísimas gracias por haber apostado en Peruanos Emprendedores. Este es tu programa, este es tu casa. Cuando guste, las puertas están abiertas. Y yo voy a ir a comprarme esos adornitos navideños para el árbol. Perfecto. Que están muy, muy, muy bonitos. Tomamos en cuenta. Regresamos.